Yo no la dejo tal a novio Ah Entonces por qué tiene novia Si pero ya le dije Ella tiene novio Les quiero presentar a mi Pepe Grillo Hola, hola, mucho gusto, yo soy Pepe Grillo ¿Cuántos años tenemos de conocer, María? Bueno, ¿tú conociste a mi mamá cuando estaba embarazada de mí? ¿Qué te va? Que no iban juntas a la secundaria Claro No, no se crean Gretel Valdés confiesa si desea ser madre por segunda ocasión ¿Cómo? La conocida actriz reveló si tiene el deseo por ser madre al lado de su esposo Pues como sabemos, ella tiene un hijo de una relación anterior Y es que Gretel Valdés realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram En donde, entre otras intimidades, confesó si tendría otro bebé Esta pregunta me la hace mucho y muy seguido La intérprete aseguró que no es la primera vez que le hacen este cuestionamiento Y en breve respondió sin duda que no En su explicación, Valdés detalló que no está en sus planes convertirse de nueva cuenta en madre Y mucho menos en la actualidad Con la situación que atraviesa México y el mundo con la propagación del coronavirus Y ya que hablaba del COVID-19, confesó que es lo que más le gusta hacer durante la cuarentena en la que se encuentra Para evitar el contagio con el virus La verdad es que estoy haciendo de todo Pero me quiero meter a un curso en línea de inglés y de francés A ver si lo logro Muy sincera y relajada desde el césped de su casa Gretel confesó que ha hecho de todo Añadiendo que tiene intenciones de hacer un curso de francés y de inglés online En otra pregunta acerca de lo que más extraña de antes del aislamiento social La estrella de televisión expresó que le gustaría compartir con sus amigos y con su familia En específico a su hermana y sobrina Extraño a mis amigos Extraño a mis amigos Extraño a mi hermana, a mis sobrinas, a mi familia Eso Atendiendo a sus seguidores sobre la fecha de su cumpleaños Ella aseveró que dejó de sumar edad Y entre risas agregó que ahora se quita años Yo ya no cumplo años Yo ya descumplo Pero cumplo el 7 de julio Me mandas un regalito Ya estás suscrito al canal Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos Trabajamos para ti con amor El equipo de notas exclusivas